¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Ay, ay, corazón! Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó ¿Prefieres bailar en las cantinas? Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todas las hembras que te amaron Y luego no te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Con hembra quien tu alma no la olvida Quien te arrastra la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de una hembra honrada que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Échale bonito Su amiga Marcia Castañeda Puro nabolazo Sinaloa Y arriba mi rancho Y arriba mi rancho lleva grito ¡Sí, señores! Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Con hembra quien tu alma no la olvida Quien te arrastra la vida hacia la perdición Perdona, perdona que te haya molestado La voz de una hembra honrada que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder